actualmente, particularmente enfocado en la zona de los lagos y también una proyección que si bien a nivel nacional la vamos a aterrizar un poquito más a la zona de los lagos en general a la zona sur, pero particularmente a la región de los lagos este pronóstico, o esta presentación en realidad fue realizada, si no me equivoco, creo que el primer día de este mes o los primeros días de este mes, generalmente hacemos una presentación en la Dirección Meteorológica de Chile, donde mostramos esta proyección para el mes de abril, es un pronóstico que nosotros llamamos subestacional, y luego una proyección para el trimestre siguiente, que sería abril, mayo, junio entonces, un pequeño, pequeño resumen climático del verano porque bueno, ya pasó, estamos bastante ya pasaditos el verano en realidad pero no deja de ser llamativo e importante lo que sucedió durante esta época de verano en la figurita de arriba que ustedes tienen, el promedio de las anomalías de temperatura máxima, en varias estaciones de la zona sur, incluido Sol, no importa, también y uno se percata que en general en los veranos el promedio de temperatura en la época de verano es decir, la temperatura promedio del día en general, un buen indicador de la temperatura del día hemos tenido un aumento constante de esta temperatura hacia valores cada vez más altos de hecho, fíjense que están todas las barritas de color rojo desde el año 2012 en adelante como promedio de verano en la zona sur ¿qué significa esto? que no hemos registrado un verano con condiciones anormalmente frías o bajo lo normal en la zona sur de Chile desde al menos el año 2012 y en realidad desde el año 2010 fíjense que ese fue el año más frío de los últimos 15 años probablemente y desde ahí en general hemos sentido condiciones cálidas en toda la zona sur de manera prácticamente constante así que fíjense bien que esta situación se ha vuelto más bien una cosa bastante normal dentro de la variación climática de los últimos veranos de hecho, el último verano o este verano diciembre de 2020 enero, febrero de 2021 registramos hasta un grado sobre lo normal en promedio en toda la zona sur alguna zona un poco más fuerte esta anomalía otra un poco menos por supuesto y esto implica que es uno de los veranos más cálidos desde el año 2016 que ese fue así uno de los más cálidos dentro de este periodo de veranos anormalmente calurosos de los últimos 10 años aproximadamente en la zona austral por si hay gente que no está mirando desde Mada del Sur esta situación es un poco más más compleja de hecho, fíjense bien que el último verano en promedio es por ahí por el segundo más cálido en los últimos 70 años así que si bien en la zona sur entre Temuco y la zona de los lagos registramos un verano cálido no fue el verano promedio más cálido que hemos registrado hemos tenido unos 3 o 4 eventos o veranos más cálidos anteriormente y en la zona austral ya sí se ha registrado esta situación con anomalías un poco más importantes todo lo contrario aquí en la zona central por ejemplo para los que nosotros hacemos este análisis constantemente aquí en Santiago Curicó toda esta zona registramos en realidad uno de los veranos más fríos de los últimos 10 años una situación completamente opuesta entre lo que ha pasado en la zona central y la zona sur esta figurita muestra a ver si me están viendo bien sí esta es la figura esta figura muestra las temperaturas observadas las temperaturas máximas en varias estaciones del norte de Chile hasta la zona sur enfoquémonos en esta zona de los cuadrados negros o de los rectángulos negros en realidad aquí pueden ver Temuco Valdivia y estas son las temperaturas que van más o menos entre el día 1 de febrero y finales de y finales de marzo ya así que un periodo bastante extenso noten que las temperaturas o los valores de temperaturas más altos que estarían demarcados por estos colores que son rojos o incluso rosados y café oscuro en general no se registraron en la zona central sino más bien desde la zona de Chillán hacia el sur incluso la zona de Futelufur llegamos hasta casi 36, 37 grados aproximadamente ¿esto qué quiere decir? que los fenómenos de alta temperatura estuvieron concentrados al menos en los últimos par de meses en la zona sur de Chile en algunas ocasiones extendiéndose hasta la zona central pero afectando de forma muy importante en al menos dos pulsos bien grandes a las zonas sur del país incluso hasta la región austral ya esta es una condición que ha predominado gran parte del verano se asentó mucho durante febrero y ya durante marzo ha venido decayendo un tanto pero de todas formas vemos pulsos cálidos que se mantienen con temperaturas sobre los 20 22 grados no son temperaturas normales para nada de hecho si uno calcula la anomalía de la temperatura del mes de marzo solamente para que se haga una idea de cómo calculamos la anomalía tomamos las temperaturas de cada ciudad por ejemplo veamos el caso de Osorno que está aquí en el centro ¿cierto? que le corresponde esta barra roja ¿cómo lo hacemos? tomamos las temperaturas máximas de todos los días de la estación de Osorno la promediamos y luego le restamos el valor que le debería corresponder por climatología y ahí ese valor es un valor calculado en los últimos 30 años esa es la forma de calcular esa diferencia entonces nos da la diferencia o la desviación entre lo observado y lo que debíamos registrar de forma normal por así decirlo y fíjense que la anomalía en la zona sur prácticamente desde la zona de Temuco que sería esta barrita roja de acá hasta la región de Magallanes hemos registrado anomalías cálidas incluso todavía durante el mes de marzo las temperaturas han estado muy altas en este mes en el primer mes del otoño desviaciones de hasta 2 3 incluso 4 grados sobre lo normal esto es bien impresionante para todo lo que es la región sur y austral de nuestro país y todo lo contrario la zona central incluso parte de la zona norte con desviación un poquito más pequeña pero en general una tendencia más bien a condiciones frías esta cosa que registramos en el verano de una zona central más bien fría y una zona sur más bien cálida todavía perdura en el mes de marzo en las anomalías al menos de temperatura y también los análisis que hemos hecho hasta el momento para el mes de abril también mantienen todavía esa tendencia fíjense que esta es la evolución de la temperatura máxima diaria en la ciudad de Osorno este es un monitoreo de olas de calor que nosotros tenemos automatizado a la página web de climatología la pueden encontrar en meteochile.gob.cl entonces las líneas negras representan la variación de la temperatura máxima diaria desde el 30 de noviembre hasta el 30 de marzo este es prácticamente todo el periodo de verano el periodo más cálido para nuestro país obviamente la temperatura máxima sufre alta variación días despejados muy calurosos días después nublados con alguna precipitación baja mucho la temperatura pero lo importante entonces es ver cuándo se supera este umbral que sería esta línea rojita de acá este umbral nos indica cuándo ya estamos hablando de temperatura extrema y cuando se supera ese umbral durante varios días consecutivos nosotros hablamos de que se produce una ola de calor fíjense que la primera ola de calor del periodo de verano se registró más o menos en la segunda mitad de enero luego tuvimos una ola de calor extensa y muy larga en Osorno y esto también se repitió en otras estaciones a principios de febrero yo creo que esto duró no sé cuánto habrá durado exactamente pero tiene que haber sido unos 7 días aproximadamente de temperaturas extremadamente altas con un un pic de 35.8 durante el mes de febrero de temperatura máxima muy 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 importante después por supuesto hay variaciones y caídas las temperaturas máximas no se mantienen nunca sobre 30 en esta zona más de 10 días consecutivos pero no deja ese llamativo esta enorme continuidad de días extremadamente cálidos luego un pequeño bajón y dos olas de calor más un poco más pequeñas por así decirlo tanto a fines de febrero como a principios de marzo entonces con esto que le quiero mostrar que la condición de temperaturas extremadamente altas es lo suficientemente intensa como para que se registren olas de calor durante toda la época de verano incluso hasta los primeros días de marzo la otra variable también que es muy importante es la temperatura mínima este es el mismo gráfico o la misma idea del gráfico de temperatura máxima que les mostré anteriormente para el mes de marzo pero ahora para la temperatura mínima media del mes y en general en la zona sur no tenemos variaciones demasiado importantes hasta un grado celsius sobre lo normal podríamos registrarnos en la zona de Futa del UFU y en general las temperaturas más cálidas o anormalmente cálidas se registraron en la zona central no tanto en la zona sur de todas formas tuvimos en promedio a nivel país una condición sobre lo normal sobre las medias esperadas para la época y ahora les voy a hablar de la precipitación justamente uno de los temas más relevante y que no parece siempre ser un tema tan importante en la zona sur una zona acostumbrada abundante precipitación o si no es tanta precipitación alguna que otra llovina con cierta frecuencia que eso mantiene húmedo prácticamente todo el terreno en este caso les quiero mostrar esta figura que de nuevo va de norte a sur estaciones ordenadas de forma latitudinal todas las estaciones de meteorología que tenemos con datos y cada vez que aparece una mancha de color verde o amarillo o incluso rojo estaba hablando de que se registró un evento de lluvias mientras más chilló del color por así decirlo estaba hablando de que ese evento de lluvias fue más fuerte más intenso entonces viene impresionante esta figura porque tenemos este evento grandote de precipitación que registramos esto fue a fines de enero cierto este evento de lluvia viene bien impresionante aquí en la zona central pero que también se registró más o menos en la zona de Valdivia con lluvias bien intensas tuvimos lluvias importantes en esta zona casi 30, 40 incluso hasta 50 milímetros en un solo día para que se hagan una idea este evento de precipitación contrasta de sobremanera en la zona centro-norte por así decirlo contrasta completamente con lo que ha pasado en la zona sur fíjense que acá los eventos de precipitación al menos en enero fueron en general débiles y bastante esporádicos pero hubo algunos hubo eventos de precipitación durante el mes de enero no estuvieron completamente ausentes sin embargo luego cuando pasamos el mes de febrero perdón en general los eventos de lluvia han estado espaciados más o menos fíjense en la zona de Osorno ustedes pueden ver acá que han estado espaciados más o menos alrededor de 15 días un evento de precipitación con el otro incluso más incluso un poco más algún evento más o menos como el 15 de febrero luego 15 días más aproximadamente sin precipitaciones un evento de lluvias los primeros días de marzo y aquí hay un periodo bastante extenso que va desde ese evento de lluvias que es de más o menos el día 5 de marzo perdón hasta el último evento de lluvias grande que hemos tenido en la zona sur que se registró ahora a principio de abril que tampoco es tan importante de hecho lo máximo que ustedes pueden ver son de un color verde en la zona de Osorno y eso implica 15 milímetros en un día lo cual no es demasiado así que en general esta gráfica nos está mostrando que ha lloviado muy poco en la zona sur y con una frecuencia muy baja lo que hace que haya un espaciamiento temporal de los eventos de precipitación que es muy importante 20 días sin precipitación prácticamente nada esta figura es otra forma de verlo para el mes de marzo es solo acumulado de precipitaciones de diferentes estaciones en las zonas de los lagos por ejemplo ustedes pueden ver colores amarillentos en general menos de 30 milímetros algunas zonas sí superan hasta los 40 milímetros aproximadamente pero menos de 30 milímetros son mundos muy muy pequeñitos para una zona que tiende a aumentar de forma importante la precipitación durante el mes de marzo y si uno después calcula la anomalía es decir no tomamos lo que realmente cayó en el mes de marzo y lo comparamos con lo que climatológicamente uno espera para ese mes uno tiene desviaciones negativas super grandes fíjense que en Osorno tenemos hasta 70 milímetros menos aproximadamente perdón hasta 50 milímetros menos aproximadamente lo mismo que en Valdivia y hasta 70 milímetros menos en la zona de Puerto Montt es decir una desviación muy grande respecto a lo que uno debiese esperar climatológicamente esto se extiende en casi todo el país pero con especial enfoque en la zona sur del país entre la zona de Chillás más o menos y la zona de Alto Palena registramos estos déficits muy muy grandes de precipitación durante el mes de marzo entonces esto empieza a acentuar un poco esta cosa de sequía estuve buscando una información respecto a encontré esta declaración de zona de escasez hídrica cierto que emitió el el MOP si no me equivoco el Ministerio de Obras Públicas es el que emite esta información probablemente ustedes ya lo saben pero prácticamente toda no hay comuna que no quedó que no haya quedado fuera de este decreto de escasez hídrica de la zona justamente porque venimos de un verano muy seco y luego incluso también un mes de marzo donde las lluvias empiezan a repuntar climatológicamente que también ha sido deficitario eso se suma además con estas condiciones asociadas a olas de calor entonces al mismo tiempo que no registrábamos precipitaciones teníamos estos piques de temperatura extremadamente altos que han producido probablemente una disminución muy importante del escurrimiento del agua de la acumulación en napa subterránea etc ustedes probablemente saben mucho mejor que yo sobre ese tema pero los déficits de lluvia son muy muy relevantes comparados con otros ángeles ahora les voy a mostrar justamente una figura que muestra esto esta figura aquí nos vamos a detener un poquito y quiero que la vean con harto detalle si les queda alguna duda yo creo que me la pueden hacer no hay ningún problema pero la idea es que entiendan bien lo que estamos intentando mostrar con esta gráfica tenemos en las líneas grises la acumulada de lluvia como se va acumulando la precipitación cada año en la zona de Osorno estamos tomando la estación que está en el aeródromo de Cañal Bajo entonces obviamente al principio del año en enero uno tiene muy poquita lluvia en general menos de 200 milímetros y luego esa precipitación va acumulando 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 a medida que nos acercamos al otoño y cuando ya llegamos a la mitad del invierno prácticamente como ustedes pueden ver acá esta gráfica termina a fines de julio uno ya puede alcanzar todos estos rangos de precipitación 800 milímetros 1000 milímetros 1200 milímetros que es lo normal cierto entonces uno tiene estas líneas grises este espagueti de precipitaciones o de acumulada de precipitaciones que nos muestra de alguna forma como es la variación cierto de cada año desde el año 50 hasta el año 2020 ahora bien en las líneas negras segmentadas está lo que nosotros en meteorología conocemos o en climatología conocemos como rango normal usted me tiene que creer pero ese sería como el rango de mayor probabilidad que caiga la precipitación en cualquier año entonces obviamente ese rango va aumentando o va subiendo por así decirlo a medida que pasa el año es más normal por ejemplo a final de julio tener entre 700 milímetros y casi 850 milímetros eso sería como lo normal de acumular durante ese periodo y la línea negra representa la media es decir la línea que separa como la mitad de los datos con eso uno se percata inmediatamente de que uno tiene años secos en muchas ocasiones fíjense todas las todas estas líneas grises que están bajo esta línea segmentada negra y uno también tiene años muy lluviosos años que se escapan por sobre la media y también sobre esta línea gris que representan el rango normal así que uno tiene mucha presión dependiendo del año y la condición meteorológica que predomina durante ese año etcétera ahora bien ahora nos vamos a enfocar en lo que está pasando en el año 2021 y el año 2021 está graficada en la línea de color magenta esta línea llega si no me equivoco hasta el 29 de marzo algo así lo actualicé hasta el 29 de marzo nada más pero no hay mucha diferencia con lo que está pasando hasta el momento fíjense que hasta el 29 de marzo aproximadamente estamos de partida estamos muy distanciados de lo que debía estar yo viendo de forma normal que a la fecha son más o menos unos 170 milímetros aproximadamente esta línea negra más o menos está marcando por ahí 170 milímetros entonces llevamos 42 milímetros o llevábamos hasta fines de marzo 42 milímetros así que eso genera un déficit de 71% ese déficit de 71% es muy muy importante ahora bien no es el peor año pero estamos como el segundo año más seco en la zona sur de Chile de hecho fíjense que acá abajito ustedes pueden ver que hay una línea que está antes o en la que está más abajo esa línea representa el año 2015 probablemente ustedes también lo recuerdan el inicio del año 2015 y en general el año 2015 fue extremadamente seco excepto la primavera pero el 2015 en general fue bastante seco así que este año se está pareciendo mucho al menos en la parte inicial de los primeros meses a ese año 2015 que también veníamos de un verano bastante caro de hecho a la fecha ese año llevábamos 77% de déficit esta situación si no me equivoco se ha ido recuperando un poquito pero en general todavía estamos dentro de los años más secos de la historia de Osorno o de la historia meteorológica al menos que tenemos registrada en Osorno y eso probablemente implica lo que ha sucedido con este decreto de escasez hídrica se ha analizado esta información de que estamos dentro de los años más secos alguna vez registrados en la estación meteorológica y no solamente en Osorno ahora la voy a mostrar otra estación pero estamos muy alejados de la media muy alejados de este rango normal y es bastante preocupante porque justamente ahora comienza un incremento de precipitaciones que ya vamos a ver si se va a producir o no esta figura si está actualizada hasta el día 11 de abril fíjense que este es el caso de Puerto Montt Puerto Montt lleva un déficit de 61% aproximadamente es más impresionante incluso que no son fíjense la distancia que hay entre lo que ha caído este año y lo que debería estar cayendo ya es una distancia muy muy grande estamos también como el segundo año más seco de los registros a las fechas y de cuántos años de datos tenemos desde el año 65 hasta el año 2021 o sea son más o menos 70 años aproximadamente son 70 años de datos este es el segundo año más seco en esos 70 años de datos fíjense que estamos acá con una pequeña distancia estamos por sobre unos par de milímetros sobre el peor año de todos que fue el año 2016 a la fecha teníamos un 66% de déficit ahora llevamos 61% fíjense que ese año repuntó bastante rápido durante el mes de abril tuvo un evento importante en abril y eso permitió escaparse un poco por algún momento de una situación crítica vamos a ver qué pasa ahora en la zona de Puerto Montt si esto se recupera se mantiene muy probablemente vamos a quedar dentro de los años más secos de los registros para la zona de Puerto Montt otra estación que tiene algunos años de información tiene muchos menos en todo caso y algunos años bastante espaciados así que no siempre se utiliza como fuente de datos pero en el caso de Chiloé en Chiloé también está una situación bastante crítica estamos dentro también de los años más secos a la fecha estamos en el segundo lugar con un 57% de déficit verso el peor año que también fue 2015 en esta zona con un 66% de la fecha y por último en la zona más continental en la zona de Alto Palena este sí es el año más seco desde que hay registros del año 68 fíjense que estamos bajo esa línea de café esa línea de café representa el año 2020 el año pasado así que estamos con un déficit muy grande y uno de los más importantes de los registros ¿qué significa esto? que estamos en una situación bastante crítica en el acumulado de precipitación actualmente no es para menos la situación que se ha presentado con un verano muy seco con un verano muy cálido asociado también extremadamente cálido para la zona y esta situación se mantiene o se extiende este mes de marzo e incluso el pequeño análisis que podemos hacer con los primeros días de abril ya nos da una idea de que estamos en una situación muy muy crítica entonces aquí le quería mostrar algo un poco para aumentarle la confianza porque nosotros hacemos pronósticos todos los meses entonces todos los meses emitimos un pronóstico para los próximos tres meses ya en noviembre de 2020 en este pronóstico que probablemente fue el pronóstico que les mostré quizás este fue el pronóstico que les mostré el año pasado ya veíamos una tendencia a una condición más bien normal a más seca de lo normal para el periodo diciembre enero febrero con algunas zonas tendiendo a levemente sobre lo normal esta zona por supuesto no se cumplió pero en general la condición seca sí en gran parte de la zona sur y también parte de la zona austral con especial importancia la zona de Aysén que tuvo una condición bastante seca durante el verano pero fíjense que la progresión de los pronósticos en el caso de diciembre ya nos marcaba que para el trimestre enero febrero a marzo tenía una condición bajo lo normal muy marcada en toda la región de los lagos esta cosa aquí más bien normal sobre lo normal en la zona de Temuco hacia el norte estuvo en general bien pronosticada y esto se debe a que tuvimos un evento de lluvia muy grande el evento de lluvia de enero fue bien pronosticado por este pronóstico estacional de gran escala y generó condiciones normales o sobre lo normal al menos para este trimestre porque es un evento de lluvia grande que influye en todo el trimestre y ya para el periodo el pronóstico que hicimos en enero de 2021 que indicaba condiciones para febrero marzo y abril ya era muy evidente la condición bajo lo normal categórica en casi toda la zona sur de Chile prácticamente desde Curicó pero principalmente desde la zona de la Araucanía hasta la región de Aysén el pronóstico dice que febrero marzo y abril iba a ser una condición bajo lo normal con bastante seguridad y el pronóstico que se emitió en febrero que es para marzo abril y mayo aquí ya llevamos al menos marzo y abril como validación ¿cierto? también mantuvo esta condición normal abajo de lo normal en gran parte de la zona sur de Chile así que estos han sido los pronósticos y uno los va corroborando en general hemos tenido una condición bajo lo normal en gran parte de la zona sur de Chile lo cual no habla bien tanto de mí ni del equipo que no estoy contacionada sino más bien de estos modelos meteorológicos que nosotros utilizamos que son finalmente los que utilizamos para hacer estas predicciones sin estos modelos en realidad bien poco podríamos hacer aquí voy a pasar a la sección entonces donde hablamos un poquito de lo que está pasando en el océano y en la atmósfera ustedes saben muy bien que lo que pasa en el océano pacífico influye de forma muy importante con algún mes de retardo muchas veces pero influye mucho en lo que está pasando en nuestro país a nivel meteorológico y a nivel climático estamos en el momento de la niña según algunos centros meteorológicos sí según otros centros meteorológicos no pero la verdad que da un poco lo mismo porque el fenómeno ya está decayendo de forma muy importante todavía lo que es el pacífico ecuatorial que esta zona de acá que ustedes pueden ver en las figuritas ¿quién está acá? esta es la costa chilena aquí está la costa peruana y aquí está la costa de Ecuador frente a la costa de Ecuador es donde uno mide esta cosa asociada al niño o a la niña los colores cálidos o los colores naranjas representan anomalías cálidas entonces por ejemplo cuando uno tiene un evento del niño muy importante toda esta zona que está marcada por esta cajita está por decirlo con temperatura muy alta con el color rojo muy abundante y cuando estamos con un evento de la niña fuerte por ejemplo está con colores que serían azules o sea anomalías frías y ahora estamos con colores azules o celestes que indican una condición como fría o asociada a la niña pero muy débil y eso es porque la niña se está debilitando y ya prácticamente finalizó durante este mes así que estas anomalías van a desaparecer muy probablemente y se van a empezar a convertir poquito a poco en anomalías cada vez más cálidas que no implican un niño por supuesto pero desaparece la niña es como lo relevante asociado a esta figura y la costa de Chile en general se mantiene un poco más cálida había estado bastante fría la costa centro-norte ahora han aparecido nuevamente anomalías más cálidas a lo largo de toda la costa de Chile excepto la región de los lagos en general esta figura es un poco más compleja de entender pero lo único que quiero decir acá es que la niña está finalizando y que bajo la superficie del mar esta es una figura que muestra la profundidad en esta zona del ecuador bajo la superficie del mar se están produciendo anomalías cálidas de temperatura de agua de mar y esas temperaturas cálidas en un momento van a surgir a la superficie en la zona costera siempre surgen en esta zona lo voy a mostrar si están viendo mi mouse siempre surgen por esta zona así que en la próxima semana y en el próximo par de meses esta zona de frío va a pasar a cálido y este calor se empieza a extender a lo largo del paciente ¿ya? por ahora eso no implica necesariamente que estemos bajo una condición de condición del niño para el invierno para la primavera ni siquiera sabemos si el verano siguiente solo significa que se acabó la niña y que desaparece ese fenómeno meteorológico como relevante de la discusión al menos los próximos seis meses aproximadamente entonces ¿qué produjo o qué está pasando en la zona sur que está lluviendo tan poco? primero tenemos que entender por qué llueve en el verano en la zona sur de Chile toda la zona sur austral en el planeta esta figurita muestra por así decirlo una vista desde arriba ¿cierto? del planeta Tierra aquí tenemos en la parte hacia el sur tenemos la península antártica y el continente antártico y acá tenemos la zona sur de Chile entonces uno tiene lo que uno llama cinturón de tormentas hay un cinturón de tormentas o de bajas presiones sistemas frontales o de precipitaciones como quieran llamarlo que rodea el planeta más o menos entre los 40 y los 60 grados sur y ese cinturón de tormentas de alguna forma se extiende hacia las zonas más hacia el norte ¿cierto? afectando a toda la zona sur de Chile con precipitaciones gran parte del año piense que este cinturón se va moviendo de sur a norte en el verano este cinturón se mueve un poquito más al sur ¿cierto? por eso llueve menos y en el invierno se desplaza muy al norte y por eso mucha precipitación y abundante precipitación en toda la zona sur así que hay un desplazamiento norte-sur que depende de la época del año y eso explica por qué tenemos tanta precipitación en esta zona de hecho con un máximo bien grande la zona austral sin embargo sin embargo la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿ha habido una variación en este cinturón de tormenta? ¿se está moviendo cada vez más al sur en el verano por ejemplo y eso hace que llueve menos? esa sería una explicación bastante plausible y la verdad es que sí hay un indicador que hay que echarle la mirada para los que tienen un poco más de conocimiento sobre estos temas que se llama oscilación antártica la oscilación antártica está muy relacionada con el cambio climático tiende a tener una tendencia positiva en los últimos años y lo único que significa esto es que están aumentando las presiones a la latitud de Puerto Montt y están bajando las presiones a la latitud de la península antártica entonces en esta zona de Puerto Montt en Puerto Isega y Temuco la presión en promedio está aumentando y acá en la península antártica está bajando ¿qué significa esto? lo que nos está diciendo la oscilación antártica es que en promedio las tormentas están cada vez más al sur como están cada vez más al sur la probabilidad de que una se escape hacia la zona más al norte es cada vez menor y eso explica muy bien la disminución de la precipitación en toda la zona sur que es muy marcada en los últimos 30 o 40 años también por supuesto ayuda a explicar nuestra mega sequía en la zona central que también estamos en medio de una mega sequía gigante pero explica muy bien esta tendencia a la baja de la caída de la precipitación simplemente las tormentas en promedio están cada vez más cerca de la zona por decirlo de la Antártica de la costa Antártica y por lo tanto se alejan de nuestras latitudes evitando su llegada con frecuencia y por supuesto no desapareciendo pero llegando con cada vez menor frecuencia e intensidad esta figura de acá arriba muestra la evolución anual de la precipitación en Puerto Montt a todo esto le quiero pasar un dato todas estas figuras las saco del blog de la DMC blog.metochile.co.cl es el sitio web para que ustedes puedan ingresar y hay mucha información asociada a este tipo de fenómenos meteorológicos entonces esta figura de arriba muestra la evolución en Barrita de la precipitación en Puerto Montt está actualizada hasta el 2016 pero de todas formas sirve como un buen indicador fíjense que en los 70 aún no registradas lluvias en promedio entre 1700 hasta casi 2200 milímetros ¿cierto? y poco a poco ha ido bajando esta cantidad de precipitación y los años secos que están marcados con la barrita naranja son cada vez más frecuentes de hecho en los últimos años en general hemos tenido solo años secos me imagino que algo similar pasa si uno agrega en los últimos 4 o 5 años la cantidad de precipitación que está cayendo está disminuyendo de forma muy importante en esa zona casi 90 milímetros por década y al mismo tiempo la oscilación antártica también está aumentando y eso nos configura esta situación que les explicaba anteriormente de cada vez presiones más altas en la zona de Puerto Montt o a 40 grados sur y presiones más bajas en la zona antártica o sea de alguna forma toda la lluvia se está yendo hacia la zona antártica y se está alejando de nuestra zona y esto es lo mismo altas presiones este es un mapa un poquito diferente Chile está acá en el borde apenas se ve pero tenemos en general presiones más altas en promedio en esta zona de 40 grados sur así que está lo que está pasando acá en realidad es que tenemos menos frente o menos sistemas frontales y fíjense todo lo contrario la Antártica aquí está la costa antártica se está llevando todas las bajas presiones las bajas presiones se están desplazando hacia el pueblo en promedio así que si uno quiere buscar un culpable por ejemplo esta mega sequía está muy asociada a esa situación asociada a la oscilación antártica y no parece ser un patrón que vaya a desaparecer la verdad parece ser ya algo asociado al clima de nuestro país o en realidad de todo el Pacífico Sur en general esto es algo que afecta a todo el Pacífico Sur con todas estas tormentas moviéndose cada vez más cerca de la zona polar y por lo tanto dando espacio para que la zona anticiclónica en el Pacífico sea cada vez la más importante o la más predominante mala suerte para nosotros para todos para la zona central que lleva una mega sequía de 11 años para ustedes que no viven una mega sequía pero si tienen años puntualmente muy secos y cada vez más frecuentes eso ha pasado o eso se ha registrado en general en la zona sur y también en la zona austral de Chile bueno con toda esta chachara me imagino que todavía tengo un poquito de tiempo sí ahora vamos a pasar al pronóstico probablemente lo que ustedes querían saber ya sabiendo que esta cosa ha sido más bien cálida estos últimos meses muy cálido y además muy secos extremadamente secos comparado con otros con otros años aquí viene entonces la predicción para el mes de abril y también para el trimestre abril mayo junio que toma parte del otoño cierto y también un inicio por decirlo del trimestre invernal entonces tenemos acá los pronósticos de modelos internacionales para que se haga una idea en el mundo existe una gran cantidad de centros meteorológicos que realizan pronósticos para todo el mundo o sea no se concentran en sus propios países sino que hacen modelos que pronostican para todo el mundo entonces nosotros lo que hacemos es tomar gran parte de estos modelos los ajustamos con nuestros datos con nuestras estaciones meteorológicas y emitimos un pronóstico oficial pero de todas formas no deja de ser relevante mirar qué está pasando o qué muestran estos modelos para el mes de abril ustedes pueden ver este modelo de APEC que son coreanos Corea del Sur muestra una probabilidad relativamente alta entre un 40 y 50% que en toda la zona central y sur hasta más o menos la iglesia de Chiloé registremos una situación bajo lo normal un déficit de precipitación durante el mes de abril fíjense que eso se suma a lo que ya ha pasado en marzo así que un mes de abril sería más seco de acuerdo a esta predicción y la NOAA de Estados Unidos nos muestra una condición bastante bastante similar los dos modelos están conversando a pesar de que son completamente diferentes son centros internacionales diferentes lo que crearon metrólogos o en general profesionales diferentes tienen características diferenciales importantes y aún así nos están mostrando la misma situación para el mes de abril nuestro pronóstico oficial es bastante concordante con ellos muestra que en general toda la zona entre Temuco y la isla de Chiloé y Futelofú incluyendo también por ejemplo Valdivia y Osorno vamos a registrar una condición bajo la normal de precipitación durante el mes de abril es decir un mes de abril nuevamente seco ¿qué significa? si ustedes quieren saber los datos exactos ¿qué significa una condición seca? veamos el caso de Osorno tenemos esta tabla acá nos dice que durante el mes de abril el rango normal de precipitación es decir lo que normalmente cae en este mes va entre más o menos 80 milímetros y 133 milímetros este pronóstico bajo la normal se nos dice que va a caer menos de esos 80 milímetros ¿ok? en el caso de Portomón el rango normal va entre 122 y 153 bajo lo normal implica que va a caer menos de 122 milímetros entonces eso vuelve a poner un estrés por supuesto a la situación metrohídrica en la zona que ya viene acumulando un déficit de lluvia muy grande es muy probable que este mes de abril al menos no pueda recuperar demasiado el déficit de precipitación a lo más mantenerlo incluso mejorarlo en un par de milímetros pero en general vamos a seguir manteniendo un déficit de lluvia grande en abril y no se aprecian por el momento ningún episodio de lluvia demasiado grande que venga a revertir esta situación porque puede pasar eso también es importante saberlo puede un evento de lluvia grandote arruinar todo este pronóstico pero lo por ahora no parece ser la condición que vaya a predominar al menos durante los próximos 10 días ni tampoco los próximos en el mes completo que sea el pronóstico que tenemos de abril y esta tabla está entrando en el boletín como las presentaciones que nosotros hacemos así que también después me pueden mandar un correo y nosotros se las podemos ir enviando constantemente para que sepan cuáles son los rangos de lluvia etcétera y qué pasa con el pronóstico ya del trimestre abril mayo junio que toma una parte del otoño y una parte del invierno lo importante acá es que como les mencioné al inicio el pronóstico asociado al evento del niño y la niña no nos da demasiadas luces puesto que tanto AMJ que sería abril mayo junio como el invierno va a predominar en una situación más bien neutral esta barra gris representa que tenemos 60 hasta 70% de probabilidad de que la condición neutral es decir ausencia del niño pero también ausencia de la niña significa una situación que genera más incertidumbre en los pronósticos eso es bastante cierto pero aún así es posible realizarlo por lo tanto no tenemos ni el niño ni la niña en el horizonte cercano ni siquiera hay que creerle mucho estas predicciones de fin de año que vuelven a mostrar un evento de la niña no no hay que mirarla más allá del trimestre de invierno lo que sí es importante es que el océano pacífico de todas formas se mantiene relativamente frío en esta zona ecuatorial y eso también repercute con algunas semanas incluso meses de retraso el efecto no es inmediato es decir no es que desaparece la niña y su efecto atmosférico desaparece inmediato esto tiene algún nivel de retraso por lo tanto durante este trimestre de abril mayo junio es bastante frecuente que cuando hay eventos de la niña disminuye la precipitación y todo lo contrario cuando hay eventos del niño aumenta la precipitación esto es lo que nos muestra estos colores de correlación por decir estos mapas de correlación donde sí es muy importante para la zona sur particularmente aquí entre Concepción y por ejemplo Puerto Montt que sería esta zona de aquí es durante la primavera durante la primavera donde se produce el máximo de relación entre lo que pasa en el océano pacífico y la precipitación más que en cualquier otra época del año así que sí llega a haber un evento de la niña nuevamente un evento del niño hay que estar muy atento a lo que haya pasado en el pronóstico de esta época del año en el trimestre de primavera o pasando la primavera hacia el verano bueno entonces los pronósticos internacionales nuevamente tanto los coreanos como los estadounidenses muestran que para el trimestre de abril mayo junio existe una probabilidad bastante alta nuevamente de que la zona central y sur de Chile hasta más o menos la zona de los lagos en el caso de los coreanos y también entre la zona de central y la zona de norte de Aysén por así decirlo se registren condiciones bajo lo normal de precipitación hasta más o menos 50-60% de probabilidad eso no es poco eso es bastante una probabilidad bastante alta de que registremos un déficit de lluvia en el trimestre de abril mayo junio en todo Chile y también incluyó la región de los lagos y nuestro pronóstico también muestra algo muy similar a nosotros nos dio diferente nos dio que toda la zona central y sur de Chile va a registrar un trimestre más seco lo normal en promedio algunas zonas podrían alcanzar algo de normalidad por ejemplo todo lo que es la zona desde Puerto Monta hacia el sur hasta incluir la isla de Chiloé y Futalufu esa zona podría registrar algo de algún rango normal igual que en Santiago o el Paraíso pero todo el resto de la zona central y sur de Chile vamos a tener todo el contrato vamos a tener una cuestión más bien bajo lo normal de precipitaciones durante el trimestre muy importante de lluvias para volver a entender este concepto de qué significa bajo lo normal en el caso de Osorno el rango normal va entre 423 y 550 milímetros qué significa esto que si vamos a tener una condición bajo lo normal van a caer menos de 423 milímetros de precipitación de nuevo eso se suma al déficit actual entonces en promedio vamos a tener una condición deficitaria al menos hasta el primer semestre se ve bastante bastante sombrío en ese aspecto en cuanto a la cantidad de precipitación y ya desde Puerto Montt hacia el sur es un poco más incertidumbre en el pronóstico por eso aparece esta doble categoría así que en Puerto Montt por ejemplo sí podrían alcanzar este rango normal de precipitación sin embargo alcanzar el rango normal de precipitación inclusive en este trimestre no va a ayudar a repuntar el déficit de lluvia es muy probable que el déficit de lluvia salvo cuando ocurran eventos de lluvia muy intensos se mantenga gran parte del primer semestre y gran parte del año en realidad así que hay que ir observando con mucha precaución estos déficits de lluvia grandes porque van a representar mucho lo que ha pasado al inicio del año eso sería respecto a los pronósticos de precipitación en cuanto a temperatura en general las temperaturas matutinas en promedio excepto la región de los lagos van a estar más frías de lo normal en gran parte de Chile en la región de los lagos esperaban una tendencia más bien a una condición más cálida de lo normal al igual que en la zona norte y en cuanto a la temperatura máxima en promedio la zona de los lagos debe se registrar una condición más cálida también un trimestre también nuevamente seco y cálido por partida doble porque tanto las mañanas como las tardes en promedio van a estar un poco más cálida de lo normal aquí sí que también importa mencionar que no podemos saber realmente cómo será el comportamiento interno de cada uno de los meses exceptuando por abril pero si no me hay idea global de lo que va a pasar en los próximos tres meses y espero que les pueda ser útil a ustedes para su planificación de que al menos la predicción no parece que la sequía vaya a terminar o la situación de estrés hídrico muy irrelevante no parece que vaya a terminar demasiado pronto así que bueno esa fue mi presentación le agradezco a todos por el tiempo y por escucharme tanto rato pero espero que tengan algunas dudas y preguntas que las podemos ir solucionando de inmediato gracias José Miguel interesante toda aquella información que nos ha dado súper atingente para los días que estamos viviendo en la región de los lagos te comento que dentro de nuestro público de hoy día hay gente desde la Araucanía hasta Pasadito Palena Coyay entonces algunos van a hacer consultas como muy específicos para su zona Sí, ningún problema Mario, ¿tienes alguna consulta por ahí? Sí, bueno primero que nada invitar a los participantes a que hagan sus comentarios sus dudas y aprovechemos a José Miguel el tiempo que nos va a acompañar para estrujarlo en el buen sentido de la palabra Mira, la primera pregunta si me da un segundito es de hay varias por eso como aquí buceando Sí Dame un segundito por favor